¿Un movimiento de delfín en el subacuático o que en algún volteo no haya llegado con las dos manos a la vez? No, sí, sí, al final es cierto, no embraza nada. Estaba yo pensando porque ahí veíamos una imagen, pero no, no, nada. Bueno, pues si nos enteramos se lo comunicamos. Así que lo dicho, nos vamos a la final B del 50, Mariposa, Masculino, donde tenemos bajas, tenemos la baja de José Manuel Valdivia en la 4 y en la 7, Mar Calzada. Sale en Mar Juárez en la 1 del Lleida, Javier Rivas del Sec en la 2, Sergio Ortega en la 3, que vuelve a competir del Redo San Diego, en la 5 David Benítez del Terraza, en la 6 Alejandro Trujillo del Marbella y en la 8 Jorge de Ramón del Metropol. Muy buena salida por la calle 3 de Sergio Ortega. Ahí le tiene. Sí, pero no tiene un estilo muy ortodoxo que digamos, pero parece que es bastante eficiente porque mantiene una frecuencia importante y parece que va haciendo más de dos batidos por cada abrazada, cosa que no es ni fácil ni habitual. El estilo mariposa normalmente se hace un batido delfín a la entrada de las manos y un batido delfín cuando sale la cabeza para respirar, justo antes de la salida de las manos. Y da la sensación de que Sergio tiene un tronco separado de las piernas, que alguien va dando las piernas en su lugar. Tiene ese estilo peculiar, pero ahí lo ven, 24-46, segunda marca solo superado por...